Bienvenidos a su canal de historia, donde todos los histéricos son bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la cultura mixteca, abordaremos algunas de sus zonas arqueológicas más importantes y hablaremos de un personaje emblemático de esta civilización prehispánica. Hablaremos de Ocho Venado y su papel como unificador entre los distintos pueblos mixtecos. A su vez, también hablaremos sobre su estructura social, su economía y más. ¡Comenzamos! El origen de la cultura mixteca puede situarse en el año 1500 a.C. hasta finales del periodo posclásico. En lo que respecta a su ubicación geográfica, estuvieron en el estado de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Todos estos estados ubicados actualmente en México. Si tú eres de alguno de estos lugares o conocías con anterioridad la cultura mixteca, déjamelo saber en los comentarios. La zona en la que vivían los mixtecos se le conoce como la mixteca, aunque ellos la llamaban Niñuma, lo cual podría traducirse como la gente del humo. Y ellos se denominaban a sí mismos como Ñu Xavi, que podría ser traducido como gente de la lluvia. Pero dicho nombre, con el que se autodenominaban, no era propio de ellos, sino que también los zapotecas se denominaron a sí mismos como gente de la lluvia. Si te interesa saber más sobre esta última civilización prehispánica, te dejaré el video en el primer comentario fijado y podrás ir cuando finalices de mirar este. Algunas de las zonas más importantes de la cultura mixteca fueron la ciudad Cerro de las Minas, Montenegro y Guamelulpan. En lo que respecta a la primera ciudad mencionada con anterioridad, esta fue ocupada alrededor del año 800 a.C., cuya población era muy pequeña, ya que oscilaba alrededor de 3.000 habitantes, mientras que por otro lado, su extensión era sumamente amplia, ya que esta zona arqueológica mide 50 hectáreas, lo cual es bastante para la época. Esto sería equiparable más o menos a unos 100 campos de fútbol para que te des una idea aproximada del tamaño de este lugar. El declive de esta ciudad puede ubicarse en el año 800 a.C. En lo que respecta a la importancia de Montenegro, es que es una de las más antiguas en el estado de Oaxaca. El lugar fue poblado en el año 650 a.C. y su decadencia data del año 300 d.C. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito porque ahora hablaremos de Venado 8 y la importancia que tuvo para los mixtecos. Venado 8 fue un cacique mixteco que ayudó al florecimiento de esta cultura alrededor del siglo XIII. Él fue el fundador del reino de Tultepec y unificó un aproximado de 94 ciudades al conquistarlas. De esta manera fue como logró unificar toda el área mixteca. ¿Te imaginas haber dominado tal cantidad de ciudades? Seguramente era un gran estratega militar. Tú y yo estaríamos lejos de ser grandes jefes militares como él, porque no somos capaces ni siquiera de unir nuestros corazones al de nuestro acroche. Qué triste, pero ¿sabes? ¿Qué sí podríamos unir? Esta gran familia. Por eso te invito a que te suscribas a este lindo canal. Algunas otras cosas fascinantes de la cultura mixteca es que ellos tenían a algunos de los mejores artesanos de toda Mesoamérica, los cuales elaboraban anillos, collares, pectorales, orejeras, narigueras y un montón de cosas más con las que seguramente hubieras conquistado a tu mitad prehispánica si hubieras nacido en esa época. Otro aspecto que es sumamente interesante son algunas estelas encontradas en las que aparecen elementos de la escritura que corresponden a los habitantes de Monte Albán y Teotihuacán. A su vez, también se han encontrado urnas en las que aparece el dios Huehueteotl, del cual, por cierto, si quieres conocer un poco más, te invito a que mires nuestra lista de reproducción sobre dioses mesoamericanos. En lo que respecta a su estructura social, esta era estratificada, es decir, que en la parte superior estaba el gobernador de cada casicazgo acompañado de la nobleza, en el siguiente estrato estaban las personas libres y en la parte más baja de la estratificación se encontraban los esclavos. Ahora bien, si hablamos de su economía, esta se basaba en la agricultura, particularmente en productos como el algodón, el cacao, la calabaza, el chile, el frijol y el maíz, aunque también se dedicaban a otras actividades como la pesca, la recolección de frutos y la cacería, además de la domesticación, siendo el guajolote uno de los principales animales domesticados por los miembros de esta civilización prehispánica. Finalmente, es importante mencionar que en el periodo posclásico, los zapotecas y los mixtecos realizaron varias alianzas matrimoniales y tal vez esto nos haría pensar que esto les ayudaba a no tener conflictos entre ellos, sin embargo, sucedía todo lo contrario, aunque finalmente ambas civilizaciones prehispánicas tuvieron que unir sus fuerzas para intentar evitar que la Alianza de México-Tenochtitlán los sometiera a pagar tributos, aunque sus esfuerzos fueron en vano por contener el avance de la Triple Alianza.